Nosotros entendemos que esta región es una región muy importante en producción porcina y con una mirada de desarrollo interesante en función de lo que tenemos en cerdos, en productores de porcina y en producción de granos. ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el 29 de octubre en el salón el 78 aquí de Buelvil, lógicamente con toda la colaboración del Intendente Municipal, Lenzo Lipérico, que nos está dando una mano grande para organizar esta jornada, que pretendemos que se institucionalice, sea una jornada que todos los años la podamos hacer y cada vez mejor y le aporte más experiencia, más información a los productores. Concretamente el temario que se va a abordar en esta jornada del próximo 29. El temario es el siguiente, nosotros en primera instancia una visión del Estado respecto de cómo está la producción porcina y qué es lo que pretendemos nosotros en la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más importantes en producción de cerdo del país. Así que un poco vamos a fijar ahí la visión. Luego va a estar el ingeniero Jorge Brunori del INTA, mostrando un poco cómo está hoy la producción, las actualizaciones y las nuevas experiencias productivas y de manejo, y las nuevas tecnologías aplicables a cada escala productiva. Que nos parece interesante porque en cerdos tenemos muchas escalas. Escalas de muy pequeñitos productores, de 8 o 10 madres, que son la mayoría. Escalas de hasta 50, 100 y bueno, ya vienen los grandes productores más tecnificados. Así que para cada uno hay una experiencia positiva para aportarles. Entonces, en segundo término, en segunda instancia va a estar Cotura, el ingeniero Cotura, el doctor Cotura, perdón, el veterinario, hablando un poco también de lo que es infraestructura productiva, las nuevas infraestructuras, cuáles son los manejos. A continuación de esto vamos a dar un pantallazo de todo lo que es las bases para el ordenamiento de la producción porcina. Ahí vamos a estar trabajando con la gente de ambiente, que está reglamentando la nueva reglamentación para la instalación de los criaderos de cerdos, en función del impacto ambiental, del control de fluentes, del manejo sanitario. Y también va a estar trabajando la gente del Centro de Información de Actividades Porcinas, del CIAP de Río Cuarto, que ellos tienen instrumentado un sistema de un software muy interesante para los productores para ordenarse en lo que es el manejo de la actividad. Por último, vamos a hacer también una información dentro de esto de lo que es la parte administrativa y contable, que nos parece muy interesante para que el productor empiece a entender algunas cuestiones contables que tiene que empezar a manejar. Y por último, queremos dar la experiencia, que es lo que más nos interesa, del tema asociativismo. ¿Por qué? Porque entendemos que los pequeños productores para crecer tienen que empezar a asociarse. El Intendente Iperico resaltó la importancia de la jornada de la cual Belville se irá a sede. Va a ser epicentro y esto va a ocurrir todos los años, digamos, por lo menos este año y el año que viene. Creo que es muy importante, yo he estado charlando mucho con ellos, a lo que llega y a la diferencia de producción que tiene, quien está organizado y quien sabe de alimento, y a la parte contable también, porque muchos productores no se dan cuenta que en vez de vender la soja, crían cerdo y ese 35% de retención baja al 5%. Y en fin, yo creo que el campo de hoy es trabajar en el campo, lo doy en el campo, aprovechar todas estas ventajas que tienen y vamos a tener posiblemente, y lo que hoy hablábamos con Cariñano, no podemos creer de que ya hay partes que la carne de cerdo de la venden al precio de carne de vaca. Es una cosa que cuando, yo creo que a los 3 meses, 4 meses de un cerdo ya lo venden y el novello tardó 3 años y vendemos al mismo precio. Entonces quiere decir que algo está fallando en el mismo vendedor o está explotado por gente que son mayoristas en la compra a los pequeños productores y son los que están ganando, digamos, una gran diferencia. Y de eso hay que hablarlo, hay que hablarlo claramente, sea que sea, no es una cuestión de partidos políticos ni nada, es una cuestión de que organicemos a la gente que trabaje para que gane lo suficiente y nosotros, la gente de consumo, tengamos mejores precios.